El motivo de nuestra estancia aquí, amablemente invitados por el maestro Faustino en Mazatlán, es dar a conocer la convocatoria de Artes Visuales del Nuevo Oeste. Una convocatoria que nace como iniciativa del Instituto Nacional de Cultura, coordinado con los cuatro estados que pertenecen al Forca, el fondo regional de esta parte del noroeste, y con una invitación al estado de Nayarit para que, como históricamente ha participado en la Bienal, se une a este esfuerzo donde la forma y el formato cambia para el estímulo y para la promoción y difusión de los artistas de nuestra región. Comentar que el Instituto, en este gran esfuerzo, ha hecho posible el aumentar los montos de los premios a 100 mil pesos, cuatro premios, en diferentes disciplinas como lo son la fotografía, la pintura, la gráfica, el dibujo, la instalación, el objeto, la escultura. Es decir, en todas las disciplinas del espectro de las artes visuales. Entonces, la convocatoria abre este abanico de posibilidades técnicas para que los artistas, con su obra conceptual, puedan aspirar a este estímulo y con esto contribuir al desarrollo de las artes visuales en el estado y en el noroeste del país. Es motivo de fiesta, de orgullo, y estamos muy contentos porque estos esfuerzos lleguen a contribuir a estar detonando lo que en materia de artes visuales se produce, tanto en el estado como en el noroeste, abriendo este ya reclamo o añejo, tanto de curadores, críticos, como de los propios artistas, tanto jóvenes como ya de la plástica tradicional. Creo que las voces y los contenidos de las obras van a estar más representados de esta parte del país en todo un contexto mucho más amplio, nacional o internacional, con una convocatoria que ya se une al selecto número de convocatorias de las más importantes del país. Entonces, mencionar también algunas cláusulas de la convocatoria, que son el cierre de ella es el 23 de octubre, las medidas del área de bidimensión, que incluye pintura, fotografía o gráfica, es de 1,80 centímetros y el área de escultura son 200 centímetros y el peso no debe de exceder a los 100 kilogramos. Se recomienda que la obra vaya bien empacada. Hay una página de internet que es la del propio Instituto, Instituto Sinaloa de Cultura, y hay una página de la convocatoria que es bienal.cultura.sinaloa.gov.mx, donde los artistas, los creadores podrán revisar las bases de esta convocatoria y podrán conectarse vía internet para mandar sus proyectos. Después de la selección de documentos, que es el 23 de octubre, habrá una selección ya de la obra, de las piezas, y esta cierra hasta los finales de noviembre. Y la exposición queremos que sea un evento magno, un evento de gran envergadura que se desarrolla el 10 de diciembre de este año. Entonces, el inicio de la exposición de esta itinerancia es en el propio Museo de Arte de Sinaloa, donde se hará este recuento de obras. Para, con un límite de 80 horas a participar, está abierta desde este momento, todas nuestras sedes en Mazatlán, Culiacán, o en Mochis, el Instituto Sinaloa de Cultura, y en los diferentes estados que conforman este corredor del noroeste, que es el Baja California Sur, Baja California Norte, y el Instituto Sinaloa de Cultura, el Instituto Sinaloa de Cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en coordinación con este corredor del noroeste, está apoyando este evento. Nosotros agradecemos mucho también su presencia en nombre de aquí, del mismo Instituto Sinaloa de Cultura, el Museo de Arte, y nos alegra mucho que ya sea un cuarto de siglo que se está promoviendo en esta región tan importante evento. Siento que para el país somos ya tomados en cuenta, se ha desarrollado muchísimo el arte pictórico, como no había ocurrido hace 25 años. Tenemos ya importantes artistas aquí en Sinaloa, no solo los que ya todos tenemos en la memoria, el mismo compañero Óscar García. Y, en fin, creemos que esto permite estar al día en el tono, en el momento actual de las artes en la cultura del país.